¡Ay, es que te amo, historia! ¿Qué onda, Taku Banda? Yo soy Yisamari y el día de hoy les voy a hablar de esta preciosa, hermosa, chula, divina ¡Ay, es que te amo, historia! que deben de conocer porque yo sé que se va a ganar su negro corazón aquí conocemos una familia que es bastante ordinaria la cual está conformada por un papá, por dos hijos y una mamá creo que una de las razones por la cual gusta tanto este manga es que al presentarnos una familia ordinaria hace que uno como lector siente empatía por ellos más rápidamente con Moko, quien es la mamá, se ha ido dado cuenta que su hijo mayor quizá es gay y mirando un poco al pasado se da cuenta de que quizá debió haberlo notado desde hace mucho tiempo pero más allá de meterle presión o de preguntarle o decirle hijo sé que eres gay, ella simplemente lo deja estar pero que no haga nada al respecto no quiere decir que no apoya a su hijo ya que ella realiza pequeñas acciones o comentarios que quizá al inicio parecen inocentes o que pasan inadvertidos pero que en realidad dicen mucho de ella con estas pequeñas acciones Tomoko quiere ganarse la confianza de su hijo quiere que su hijo se sienta seguro consigo mismo y que sepa que en ella puede encontrar una aliada alguien que no lo va a juzgar para nada ya que ella sabe que aunque en su familia pueda lograr la paz sabe que allá afuera la gente no lo va a tratar de la misma manera por si no lo han notado Tomoko aquí es nuestra gran heroína una mamá de verdad increíble de esas que muy pocas veces nos encontramos si estoy juzgando a todas esas mamás que tienen un hijo de protagonista shonen y que brillan por su ausencia de hecho el manga en su mayoría está contado desde la perspectiva de Tomoko lo que nos permite mayor perspectiva de esta historia Hirako quien es el hijo mayor de esta familia y quien es gay es la verdad un solecito andando es demasiado inocente, no sabe mentir y evidentemente pues no es bueno ocultando que es gay de hecho amigos mete la pata al menos unas 10 veces por día sin siquiera notarlo por ejemplo hay una escena muy divertida donde están viendo béisbol y Tomoko hace el comentario de lo guapo que están los chicos y Hirako es así de ah ok si están bien pero no son mi tipo a mi me gustan más sombretones, más grandes entonces él se pone todo nervioso tratando de corregir y Tomoko simplemente le sigue la corriente ¿saben? además de la mamá tenemos a un hermano que la neta es medio zunder el vato no habla nada de hecho yo creo que en el manga hablará unas 10 veces nada más y ya pero cada que habla amigos lanza comentarios bastante atinados porque como ya les dije Hirako no sabe esconder que es gay así que obviamente su hermano menor lo sabe perfectamente y no duda en defender a su hermano o crearle esta red de seguridad ¿saben? o sea es medio emo pero tiene su corazón finalmente el papá como todo papá japonés está prácticamente ausente debido al trabajo pero él a diferencia de Tomoko está más chapado a la antigua tiene un pensamiento más retrógrada así que él no ve bien esto no sabe aún que su hijo es gay porque no está ahí para notarlo pero hace comentarios un tanto homofóbicos por ejemplo hay una escena donde él dice que los doramas biel se han vuelto súper populares en Japón y que él no ve bien que él ve raro que dos hombres estén besando pero aquí es donde llega nuestra súper mamá la cual le dice a ver mi cielo calladito te me ves más bonito ¿alguna vez has visto uno para ponerte a juzgar? no ¿verdad? entonces la próxima escena vamos a ver un capítulo y vienes y me hablas hasta ese momento cómete tu arroz perra bueno ese ya lo agragué yo pero lo sentí llegados a este punto yo sé que ya aman a Tomoko pero por si ahí hay alguien de corazón de piedra que aún no la idolatra como yo déjenme decirles que esta mujer va dejando pistas a su hijo para saber que está bien que ella siempre va a estar con los brazos abiertos para él y que no importa si decide salir con una mujer con un hombre para ella siempre será su hijo otra de las razones por la cual adoré este manga es que nos presenta situaciones un tanto incómodas que a uno como lector le pueden parecer muy divertidas pero que tienen un trasfondo de cariño y aceptación sobre todo bastante cañón o sea básicamente este manga es amor por aquí amor por allá brillitos todo todo cute todo es perfecto en este manga así que solamente puedo decirles una vez más que lean esta preciosura de historia yo no me voy a cansar de recomendárselas y se las voy a estar poniendo cada que pueda solamente puedo decirles que ya muero de ganas de leer los otros porque necesito más de esta familia necesito más de Tomoko para poder vivir en paz eso ha sido todo por este video espero que los haya animado a leer esta historia si ya la leyeron cuéntenme en los comentarios por favor qué fue lo que más amaron si no la han leído terminando este video van y la compran porque o sea si la necesitan necesitan de hecho el manga es apto para todas las edades no importa si son niños grandes adultos eso da igual lo pueden leer sin importar su edad y creo yo que son de esas historias obligatorias para entender y aceptar ¿saben? para educarnos y aceptar ha llegado el momento de que yo me despida de todos ustedes pero les recuerdo que tengo una cuenta de TikTok y otra de Instagram por si gustan seguirme por ahí cuídense mucho lean este manga y ya nos estamos viendo en un próximo video oigan si en algún momento sintieron curiosidad de por qué no estamos en el set habitual es que me dio flojera salir de mi cuarto o sea este es mi cuarto con todo su desmadre de libros y así ya me voy pero leanlo 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 leanlo